El crimen internacional y violaciones de los derechos humanos Hay lugares en el mundo donde las víctimas del crimen internacional y violaciones de los derechos humanos sufren en silencio. No hay nadie que hable por ellos y hay muy pocas oportunidades de que su historia se oiga. Crímenes internacionales tienen víctimas locales y en ISF creemos que la justicia internacional es la responsabilidad de todos. El punto donde nos encontramos con personas, profesionales y comunidades es la intersección de las calles y juntos podemos dar voz a las víctimas. Vamos a darles a las comunidades afectadas el poder de poseer justicia internacional.